Música Todo lo que te guste, diseñame, yo autorizaré cualquier ajuste, quítame, ponme lo que quieras, tengo que ser, ser mi verdad, para que salgues tus quimeras. En tu felicidad, diseñame, los besos que se le pasan por ti, al mundo donde yo quiero llevarte, apórtame o alargame las alas. Música 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 Música